...con los nuestros, era como empezar a sentir lo que yo siento como estando junto a ti, yo hablando en el tiempo Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir que a la mañana que son libre como el fiesto Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir que a la mañana que son libre como el fiesto Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir que a la mañana que son libre como el fiesto Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir que a la mañana que son libre como el fiesto Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir que a la mañana que son libre como el fiesto Padrón cantando Necesito respirar, descubrir el aire fresco Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir que a la mañana que son libre como el fiesto Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir que a la mañana que son libre como el fiesto No, 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 no